¡Vamos por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡El puente no es seguro! ¡No es seguro! ¡Seguid moviéndoos! ¡Va a reventar la infecera! ¡Vivo no humano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡El puente no es seguro! ¡Ningún sitio es seguro! ¡Seguid moviéndoos! ¡Va a reventar la infecera! ¡El defuntenso! ¡Ha caído! ¡No pierdas el tiempo, Alcatraz! ¡Cruza el puente! ¡No pierdas el tiempo! ¡No pierdas el tiempo! ¡Cruzca el tiempo! ¡No pierdas el tiempo! ¡Aniquilada esta cosa! ¡Suscríbete! 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 Las instalaciones del turismo explotarán en un minuto. Las obligaciones como empleados quedan... ...saldan por los canales insíclicas. ¡Mierda! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!